El toro verde del maratón, Renan Benguché, futbolista del club deportivo Olimpia y que estuvo por una temporada en el fútbol de Portugal, regresó al club Olimpia, pero no ha podido encajar y hoy se anuncia que podría ser refuerzo para el equipo maratón de San Pedro Sula. El toro, Renan Benguché, estaría llegando a un acuerdo con la junta directiva del maratón. Recordemos que su ficha pertenece al club deportivo Olimpia. Otro que se habla que también ya tiene un acuerdo verbal es Jason Mejía con las Águilas Azules del Motagua. Se ha confirmado que Jason Mejía, su interés es de jugar con el equipo azul profundo Motagua y que ya hay un acercamiento verbal entre la junta directiva y el jugador para que el próximo torneo se vista con la camiseta del azul profundo Motagua. Jason Mejía sería un buen refuerzo para Motagua. Es un excelente jugador, recordemos que estuvo en la Real Sociedad, en el Real España y en algunos otros equipos ahí, Jason, y este sería ya su segundo equipo en el fútbol hondureño de los nominados grandes, Jason Mejía. Otro que también está en la órbita es Rubilio Castillo. Vea Rubilio Castillo, esto sí sería imperdonable para Rubilio porque los aficionados quieren mucho a Rubigol y bueno, se habla que el Olimpia está teniendo un acercamiento con el futbolista para que pueda formar parte del plantel blanco. Rubilio Castillo, también en pláticas con el Olimpia, según se está rotulando y que en los próximos días podría hacerse oficial Rubilio Castillo. Y bueno, otro de los jugadores que también está ahí en la órbita es Justin Alvoreda, que podría llegar a un acuerdo con la Junta Directiva del equipo Olimpia. Pero si ustedes recuerdan, Justin Alvoreda también se vinculó que podría regresar al monstruo verde de San Pedro Sula, aunque él lo confirmó en una entrevista antes de viajar a Colombia, que le gustaría continuar en el Olimpia y que todos quieren estar donde se ganan los campeonatos. Y eso, pues lo dijo Justin Alvoreda antes de partir a Colombia. Y en estos momentos, pues ahí está, renovado, ya en el Club Deportivo Olimpia. Se habló de que iba a tener un acuerdo con Maratón, pero no. Renovado el contrato para Justin Alvoreda en el equipo Olimpia. Le digo que al cierre del torneo se vinculó con Maratón y hoy, para terminar, ya Justin Alvoreda aparece renovado con el Club Deportivo Olimpia de la capital de nuestro país. Así están los rumores.